Hoy se inauguran dos actos, a las 7 de la noche estará el ingeniero Percy, nos ha invitado al consejo municipal a que lo acompañemos encendiendo las luces y el inicio de toda la decoración hermosísima en nuestra plaza y a las 8 tendremos una misa que dará al Padre Hugo Aras una bendición en el altar de Chiquitano y Cristo, así nombrado por ley, donde los niños cantarán y también se ve mucho movimiento de decoración. Pesebres, hoy día alguien preguntaba, habrá en toda la ciudad, tanto en el altar Chiquitano, no estará este año en el centro de la plaza, que nos explicaba ya el ingeniero, sino ese patio bonito que da a la Manzana 1, la catedral, conmemorando sus 100 años y habrá otro gigantesco en un altar Chiquitano, en el parque Los Mangales 1. Entonces tiene mucha alegría en este mes denominado Arte, Cultura y Fe y sobre todo la fe que nos mueve a todos de estar y de pedir que nos vaya bien a todos, nos va bien a nosotros como autoridades, va a irle mejor a Santa Cruz.